... Un partidazo hoy, veremos a Egipto frente a Hungría. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? ¡Gracias! La evolución de los procesos médicos también se ve reflejado en el fútbol. Cada vez las lesiones son más fáciles de recuperar. La verdad que eso es importante. Cuanto antes se recuperen los jugadores, es mejor para los equipos. Antes teníamos, ¿sabe qué? Un año a esperar para recuperarnos. Y está todo listo para arrancar el partido. ¡Ahí está Salah! ¡Oportuno cruce! ¡Ahí está Salah! ¡Ahí está Salah! Interceptando el pase. La bocha que cambia de dueño. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Carísimo! ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así, tiene dos caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. Cuántas cuotas de responsabilidad lleva el arquero, Mario. Bueno, si no estaba él en la primera, ya antes lo festejaban. Sí, realmente él lo hizo muy bien el arquero. Se durmió la defensa y el contrario, solamente tuvo que empujar. Y es que seguimos con el partido uno a cero. ¡Ahí se viene y lo va a tener! ¡Ahí se viene y lo va a tener! Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo alto con la pelota, horrible. Esa pelota que va por la banda. ¿Cómo no entra esa pelotita, por favor? ¡Qué bendito el pa... Salah. ¡Qué balón metieron y la va a tener! ¡Le va a pegar, le va a pegar! Era buena, fallaron en lo más importante. Hay que seguir intentándolo. ¡Ojo que le pega! ¡Justo por encima! Salah. Suena el silbato del final de la primera parte, con ventaja mínima para un equipo. En ese momento es lo que quisiera bajar, convertirme en hombre invisible y entrar al vestuario para saber qué dicen los técnicos. Bueno, yo creo que el equipo ganador, a pesar de que no se está jugando bien, lo ha merecido. Lo ha merecido porque las oportunidades las ha creado. Pero el otro es espantoso. Dezada. Mohamed Abdul-Safi. ¡Muy cerca! Se mete en la trayectoria de la pelota. ¡Salah! Ahí va a tener el empate. ¡Gol! ¡Ha llegado! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Lo han perdonado, Mario, y la jugada termina en gol. Siempre hay que seguir la jugada. Fijate que si no, no hubiese acertado con el rebote. Y la pizarra por ahora, uno a uno. Ya la reventaron. ¡Y le pega con un tubo! ¡Existe! ¡Ay, si hubiera marcado, qué difícil sería recuperarse! ¡Prepára el caluroso! ¡Ha pasado muy, pero muy cerca! ¡Qué pastillas al palo! Realmente le pegó con mucha fuerza. ¡El Nemi! ¡Hace bien! ¡Ahí queda la bocha! ¡Atento que se viene! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le llegó! Partido igualado desde el mismo marcador. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. ¡Ahí llega la ayuda! ¡Y devuelve la bocha! ¡Y así le pega la pelota! Gol gana y se puede terminar el partido tras la ejecución del... ¡Ahí están rechazando la pelota! ¡No pasa nada con esto! Desde el tiro de esquina, si logran anotar, se termina el partido. ¡Ahí está rechazando la pelota! ¡El córner que llega al área! Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. ¡Mohamed Abdul Shafi! ¡Ramadán Sobi! ¡Va a levantar la pelota! Ya que el técnico no lo quiera cambiar es por testarudo, porque no puede seguir. ¡Gol surca! ¡Gol! 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 Bueno, ya está, terminamos Un partido espectacular Muchas gracias por su atención A nombre de Mario Kempis Y todo el equipo de EA Sports Fernando Palomo les dice